Nehemias El texto es Nehemias capítulo 13 En los versículos 1 al 3 Siguiendo la ley, los israelitas expulsan a los moabitas y amonitas Los israelitas regresaron de Babilonia y edificaron el muro de Jerusalén En el día de la dedicación, los líderes leyeron la ley de Moisés En especial, leyeron el libro de Deuteronomio Echaron a los moabitas y amonitas En Deuteronomio 23, 3 al 6, dice lo siguiente No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová Los amonitas y moabitas no ayudaron Sino que se resistieron a los israelitas en Éxodo Además, los moabitas contrataron a Balaam Para maldecir a Israel Por lo que Dios no los perdonaría jamás Por eso, los israelitas separaron a los moabitas y amonitas Que estaban mezclados entre ellos y los echaron Con esto, los israelitas estaban realizando una campaña de separación del sincretismo Dios se agrada de que los creyentes obedezcamos inmediatamente cuando escuchamos la palabra de Dios A Dios le agrada mucho que vivamos una vida apartada del mundo El pueblo de Dios debe apartarse del mundo más y más En los versículos 4 al 9 Neemías purifica la habitación de Tobías que estaba en los atrios del templo En el pasado, el sumo sacerdote Eliasip a cargo de las cámaras de los atrios del templo Se contactó con el amonita Tobías El sumo sacerdote le entregó a Tobías una habitación de los atrios del templo En la realidad, en esas cámaras se guardaban las ofrendas, los inciensos y los utensilios Eran lugares donde se guardaban los diezmos para los sirvientes del templo y las ofrendas del vino y aceite Dios dijo que jamás se debe tolerar a los amonitas Pero que un sumo sacerdote haya introducido a una amonita en las cámaras internas del templo es algo totalmente malo Peor aún, los sacerdotes lo introdujeron aceptando sobornos Es motivo suficiente para provocar la ira de Dios El haberle dado una habitación del templo a Tobías Hacía poco tiempo que el templo se había constituido El sacerdote estaba corrompido tempranamente e introdujo al extranjero dentro del templo Ocurre lo mismo hoy en día Es como cuando las iglesias corrompidas transgreden la Biblia Toleran el mundo e introducen costumbres mundanas en la iglesia Al principio Nehemias no sabía que se le permitió habitar a Tobías en la habitación interna del templo Porque Nehemias había regresado a Persia en el año 32 del reinado de Artajerges Luego Nehemias recibió el permiso del rey Artajerges por tercera vez Y regresó a Jerusalén y entonces se enteró del hecho Por eso Nehemias desalojó de la habitación todas las pertenencias de Tobías y la purificó Introdujo nuevamente en esa habitación las ofrendas, los utensilios y los inciensos Hubo muchas dificultades para que Nehemias pudiera echar a Tobías de la habitación y santificarla Porque había muchos oficiales de los judíos que fueron sobernados por Tobías y eran amigos de Tobías Si esos judíos llegaran a atacar a Nehemias su vida podría peligrar El que le dio la habitación a Tobías fue el sumo sacerdote Eliasí El poder de este sumo sacerdote es muy grande En la época de Jesús la conspiración del sumo sacerdote logró la muerte de Jesús Pero como Nehemias sabía que todo esto era contrario a la palabra de Dios Los restauró todo a su lugar correspondiente En los versículos 10 al 14 Se reúne a los levitas dispersos, les hace ejercer sus oficios y el pueblo ofreció los diezmos Nehemias averiguó que el pueblo no había dado los diezmos Por eso la vida de los levitas se complicó Por eso los levitas regresaron a sus tierras originales para labrar la tierra Y no había nadie que trabajara en el templo En el versículo 11 Nehemias reprende a los oficiales del templo Nehemias volvió a llamar a los levitas para que sirvieran en el templo También hizo que el pueblo diezmara Hizo que proveyeran el sustento para los levitas En el versículo 10 Los levitas huyeron cada cual a sus respectivas heredades Los que trabajaban para el templo no recibían sus salarios Por eso huyeron abandonando sus responsabilidades Esto es malo Los encargados del ministerio de Dios Por más que pasen por dificultades físicas No deben abandonar el lugar Sino ser fieles en el ministerio hasta la muerte Para cumplir con el ministerio encargado por Dios Hay que tener la madurez espiritual Para contentarse con la situación Entonces Dios va a proveer con seguridad Los alimentos En el versículo 14 Nehemias dice lo siguiente a Dios Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto Nehemias enseñó la ley al pueblo Y expulsó a los Moabitas y a Monitas Nehemias echó a Tobías del templo E hizo limpiar el templo Nehemias volvió a convocar a los levitas Para el servicio del templo de Dios Nehemias ora para que Dios tenga en cuenta todo esto Dios siempre se acuerda de todos los trabajos y recompensa Los trabajos que se hacen para Dios Los trabajos para el templo Los trabajos que son según la palabra de Dios Los trabajos ofrendados a Dios Permanecen eternamente en el reino de los cielos En los versículos 15 al 31 Vemos a Nehemias realizar obras dignas de la grandeza de la misericordia del Señor En los versículos 22 y 31 Versículo 31 Dios se acuerda de las obras hechas por Nehemias Nehemias realizó obras que Dios se complace en tener en cuenta y bendecir Nehemias era un hombre que contaba con la grandeza de la misericordia de Dios Y el cuidado de Dios En los versículos 15 al 22 Primero Nehemias hace que el pueblo guarde el día de reposo Hacer que el pueblo respete el día de reposo Es algo del que Dios se agrada de acordar y conceder gran gracia En los versículos 23 al 27 En segundo lugar Nehemias prohibió a los israelitas casarse con extranjeras En los versículos 28 al 31 En tercer lugar confirma el orden en los ministerios de los levitas Estas son labores dignas de la bendición de Dios Son tareas dignas de recibir la grandeza de las misericordias del Señor Nehemias Nehemias realizó buenas obras Son obras como para que la gran misericordia del Señor sea concedida a Nehemias Son tareas dignas de bendición Nosotros debemos vivir este tiempo como Nehemias En los versículos 15 al 22 Nehemias realizó obras que son dignas de la gran misericordia y cuidado del Señor Así era el corazón de Nehemias Como también sus palabras y acciones Esto hizo que el pueblo guardara el día de reposo Que Nehemias haya logrado que guarden el día de reposo Es digno de recibir la grandeza de las misericordias del Señor En el versículo 15 dice En aquellos días En aquellos días es cuando Nehemias Luego de 20 años como gobernador Fue a la rey Artajerjes y regresó Nehemias volvió otra vez a Jerusalén Y confirmó la forma de servir a Dios Es la época cuando Nehemias Corrige el desorden y confusión Nehemias hace que traigan los diezmos y ofrendas Nehemias hace que vuelvan los levitas Hubo por esa época también gente que no guardaba el día de reposo En el día de reposo había gente que pisaba los lagares Y trasladaba la cosecha con asnos La gente traía vino, uva, higos y toda clase de carga a Jerusalén para vender En la actualidad el día del Señor Domingo no es para comprar ni vender El domingo no es para trabajar secularmente Pero en Judá se cometían estos pecados muy frecuentemente O sea, Israel estaba profanando el día de reposo Similar a los creyentes de hoy en día que profanan el día del Señor Muchos profanaban el día de reposo en Judá Por eso, Nehemias con su autoridad y el poder de Dios Se esforzó mucho para corregir esta falta Nehemias es un hombre que refresca el corazón de Dios Hay ejemplos de la profanación del día de reposo En primer lugar, en el día de reposo pisaban el lagar Y cargaban asnos con vino Vendían vino, uvas, higos y diversas mercaderías Tampoco hoy en día se debe comprar ni vender en el día domingo Si vemos en la segunda parte del versículo 15 Nehemias los amonesta Nehemias reprende al pueblo Nehemias no podía dejar de hablar sobre este asunto No le quedaba más remedio que disciplinar al pueblo En éxodo 20, 8 al 11 Dice que hay que acordarse del día de reposo y santificarlo El guardar el día de reposo es parte de los 10 mandamientos Es el cuarto mandamiento Enseña de manera práctica cómo guardar el día de reposo No debemos hacerle trabajar a nuestros hijos en el día de reposo Ni tampoco debemos hacer trabajar a los siervos ni animales En Ezequiel 20, 12 Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos Ezequiel 20, 20 ¿Cuál es la señal de los que creen en Jesús? Hoy en día los cristianos deben guardar el día del Señor en santidad El guardar el día del Señor es la señal de los cristianos Si no guardamos el día del Señor no somos creyentes Seríamos incrédulos El que profana el día del Señor no tiene a Dios Se trata de alguien que vive según su antojo Tanto en la antigüedad como hoy en día El mandamiento más importante es sobre el día de reposo Debemos guardarlo con la vida Es un mandamiento que debemos guardar en cualquier situación Nehemias no podía eximir de castigo a las faltas que se cometían en Judá Quien Judá no se guardara el día de reposo Era como fenómeno de la levadura A su vez es como un cáncer del cuerpo Debemos extirpar el cáncer del cuerpo Si dejamos que el cáncer esté sin tratarlo Se extiende y nos mata Nehemias no puede dejar el asunto sin tratar Debe prevenir En el versículo 15 ¿Por qué pecaba el pueblo? Aparecen los lagares Haces Vino Higos Y uvas Son todas mercaderías Son todas cosas del mundo Los judíos estaban pecando por estas mercaderías y cosas del mundo Debemos trascender el materialismo Si no trascendemos el materialismo no sirve de nada Debemos saber usar los bienes materiales según la fe Debemos usar los bienes materiales para ejercer la fe No debemos ser esclavos del dinero Los esclavos del dinero son los más miserables Si no trascendemos el materialismo vamos a ser como aquellos judíos Debemos romper toda relación con lo malo Si seguimos arrastrados por el pecado Solo aumentamos la ira de Dios El pecado El pecado de profanar el día de reposo es muy peligroso No debemos ser esclavos de la riqueza Debemos dominar los bienes materiales Debemos ejercer la fe Más ejemplos de la profanación del día de reposo En segundo lugar Había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería Y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén De este modo en el versículo 16 se introduce el pecado por medio de los tirios Estos tirios eran de Fenicia En Fenicia hay dos grandes ciudades portuarias Uno es Tiro y el otro es Sidón Los tirios son vendedores muy habilidosos En Éxodo 20.10 dice No hagas en él obra alguna ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Los tirios vendían en el día de reposo mercaderías que agradaban a los judíos Según el versículo 17 ¿Qué clase de pecado es este? Es mala obra Significa que es pecado ¿Quiénes estaban delante de este pecado? Los señores Eran los líderes Eran los jefes Pasaba lo mismo en la época de Esdras También en Esdras 9.2 dice La mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado ¿Qué dice en el versículo 18? Como habían profanado el día de reposo Dios derramaría plagas contra la ciudad Como los pueblos de Judá profanaron el día de reposo habían sido llevados cautivos a Babilonia durante 70 años Si profanamos el día del Señor Seremos cautivos del diablo Si somos cautivos del mundo Cautivos del dinero Llegamos a ser totalmente miserables Por eso nos llegará la ira de Dios Nos llegará la oscuridad Al igual que Nehemias debemos vivir por fe Nehemias afirmó correctamente la fe En los versículos 19 y 20 Hay varias formas de guardar el día de reposo En primer lugar Cerraron las puertas de la ciudad Cerraron las puertas de la ciudad El día anterior del día de reposo Cuando oscurecía ¿Hasta cuándo no abrían las puertas de la ciudad? No debían abrir las puertas de la ciudad Hasta que haya pasado el día de reposo En el día de reposo Las puertas de la ciudad se cierran Si los creyentes no hacen caso Habrá castigos físicos Si no obedecemos la palabra de Dios Sufriremos castigos No habrá más remedio que Dios Tenga que alzar la vara de disciplina Por eso cerraron las puertas de la ciudad Un día para los judíos Equivale Desde la puesta del sol Hasta la puesta del sol Del siguiente día O sea Desde la noche hasta la noche Del siguiente día En Osea 2.6 Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios Vendrán espinos Si nos llegan los espinos El dolor es muy grande Pero si aún así Los creyentes no hacen caso Dios levanta muros Dios se fuerza por corregirnos El segundo método En el versículo 19 Puso a las puertas Algunos de sus criados Para que en día de reposo No introdujeran carga Si los creyentes desobedecen La palabra de Dios Se cierran todas las puertas Se cierran para el creyente Las puertas del éxito Las puertas de la prosperidad Y todas las puertas Si nosotros no guardamos El día de reposo Se cierran todas las puertas Nos llegan castigos en la vida Si no guardamos la fe Nos llegarán espinos De alguna parte Debemos ser temerosos de Dios Debemos temer el pecado Debemos creer en Jesús correctamente Debemos vivir la fe correctamente En el versículo 20 Aunque las puertas de la ciudad Estaban cerradas Venían los negociantes Y los que vendían Toda especie de mercancía ¿Qué amaban estos comerciantes? Son amantes del dinero Para tener fe Debemos despojarnos Del amor al dinero En primera de Timoteo 6.10 El amor al dinero Es la raíz de todos los males Pecan a causa de esto La gente mata por dinero Engaña Vende la conciencia Y traiciona la fe Debemos saber contentarnos Con lo que tenemos Debemos satisfacernos en Dios Debemos agradecer por el presente Debemos agradecer en lo poco Debemos usar los bienes materiales Para ejercer la fe No debemos ser esclavos de los bienes materiales ¿Cuál es la razón Por la que Dios nos ha dado bienes materiales? Dios no nos dio Para que acumulemos bienes materiales Cuando labramos la tierra No sirve de nada acumular el abono El abono debe esparcirse en el campo Para que beneficie la cosecha El dinero es como el abono Debemos esparcir el dinero Si acumulamos dinero Se pudre En el versículo 21 Si los creyentes no obedecen Serán forzados a obedecer Nehemiah dijo Os echaré mano Usaré fuerza contra vosotros En el versículo 19 Nehemiah puso a sus criados Para que vigilaran las puertas Asignó esta tarea Provisoriamente a sus criados Versículo 22 Aquí hace que los levitas Vigilen las puertas de manera permanente Estos purificaban sus cuerpos Para vigilar las puertas Nehemiah se esforzó mucho Los hombres de Judá Quebrantaron la ley Y los tirios también pecaron Nehemiah hizo cerrar las puertas Levantó a los levitas Para que guardaran el día de reposo Realmente Nehemiah es un hombre Que aplacó la ira de Dios Es un hombre conforme al corazón de Dios Nosotros debemos ser creyentes Semejantes a Nehemiah en esta generación En Jeremías 5.1 ¿Qué clase de gente busca Dios? Recorred las calles de Jerusalén Y mirad ahora e informaos Buscad en sus plazas A ver si hayáis hombre Si hay alguno que haga justicia Que busque verdad Realmente nosotros debemos buscar la verdad Haciendo justicia En nuestra vida En el trabajo En el templo En el hogar Y en la empresa Debemos ser esa clase de persona buscada ¿Qué personas se busca en Ezequiel 22.30? Dios busca a los que edifiquen el muro Ponga vallados sobre el muro derribado Y evite que vuelva a derribarse el muro Actualmente se está derribando el muro de Dios Se está derribando el muro de la verdad En la actualidad Las iglesias se han vuelto en grupos sociales Por eso las iglesias están nublando la gloria de Dios Algunos consideran la asistencia de la iglesia Como una oportunidad para el negocio Algunos asisten a la iglesia para sanarse de enfermedades Hoy en día está de moda el misticismo extraño Las iglesias se están desviando por caminos equivocados En estos tiempos debemos ser edificadores del muro de la verdad Debemos impedir que se derribe el muro Hacían falta buenos creyentes en los tiempos de Ezequiel Hoy en día también hacen falta buenos creyentes Nosotros debemos ser buenos creyentes Nosotros debemos ser como Nehemias Creyentes dignos de recibir la grandeza de las misericordias de Dios En los versículos 23 al 31 Nehemias hizo cosas que son dignas de ser tenidas en cuenta y bendecidas por Dios Primero, Nehemias reprendió y maldijo los casamientos mixtos con extranjeros En el versículo 23 Había algunos que tomaron por esposas mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas Se casaron con extranjeras Esto es indicio del derrumbamiento de la verdad Los hombres de Judá se casaron con extranjeras Especialmente estas extranjeras eran de Asdod, Amonitas y Moabitas Asdod es una de las cinco ciudades filisteas Si vemos en el mapa está al oeste de Israel El pecado entró desde el oeste Amon y Moab están al oriente del río Jordán El pecado entró también del oriente De este modo el pecado viene a nosotros desde el oriente y el occidente El pecado entra a nosotros como el agua El agua se infiltra por donde hay agujeros Donde hay alguna brecha entra el agua Ahora estamos en una época repleta de pecados No es algo solo de la época de Nehemias También en la época de Esdras Los judíos se casaron con extranjeras En el versículo 24 Los judíos llegaron a ser como extranjeros Los hijos no hablaban el idioma de los judíos Hablaban en idioma de Asdod Nehemias no pasó por alto este pecado Sino que lo corrigió En el versículo 25 El casamiento con mujeres extranjeras es reprensible Es algo digno de azotes Es algo que merece arrancar los cabellos Se trata de un pecado así de terrible Nehemias aborrecía profundamente el pecado Luego les manda jurar ante Dios Obró de este modo para prevenir más pecados como estos Nosotros también debemos trabajar para corregir Nosotros también debemos enseñar correctamente a la congregación En el versículo 20 Nehemias reprende dando el ejemplo de Salomón Salomón tuvo mil esposas Salomón hizo caso a sus esposas Y cometió idolatría Por eso durante la época de su hijo El reino se dividió Salomón era un rey muy sabio Pero ¿Por qué fracasó? Porque contrajo matrimonio con extranjeras En especial los pastores deben cuidarse de dos asuntos De las mujeres y del dinero En el versículo 27 dice que es intolerable el pecado de casarse con extranjeras En los versículos 28 al 31 Nehemias establece normas para los levitas En el versículo 28 Uno de los hijos de Joyada Hijo del sumo sacerdote Eliasip Era yerno de Zambalat Oronita Zambalat se resistió a la edificación del muro Era un hombre muy malvado Era enemigo de los judíos Sin embargo el nieto del sumo sacerdote Eliasip Se casó con la hija de Zambalat Por eso Nehemiah los expulsó ¿A dónde entró el pecado? El pecado entró a la familia del sumo sacerdote Los sacerdotes se casaron con extranjeras En Levíticos 21.14 Los sacerdotes no deben casarse con extranjeras Los sacerdotes deben casarse con vírgenes de su propio pueblo En el versículo 29 Los sacerdotes ensuciaron su oficio Y quebrantaron la promesa con respecto a los levitas Por eso Nehemiah los disciplinó En el versículo 30 Nehemiah restaura el servicio de los levitas En el versículo 31 Hace que traigan la ofrenda de la leña En los tiempos señalados y las primicias Al igual que Nehemiah debemos reafirmar correctamente la iglesia Esto es algo digno de la bendición de Dios Terminamos la clase número 15 de Esdras y Nehemiah Muchas gracias